A comienzos de año la marca Xiaomi lanzó la serie Redmi Note 13 y con ellos el Redmi Note 13 Pro lo podremos conseguir en versión 4G o 5G pero en esta ocasión vamos a realizar el unboxing del Xiaomi Redmi Note 13 Pro en su versión 4G que viene con procesador Helio G99 Ultra es un dispositivo con especificaciones muy balanceadas y que a día de hoy ya ha bajado de precio desde su lanzamiento convirtiéndolo en un smartphone bastante atractivo y pues una opción bastante viable para aquellos usuarios que desean obtener un buen rendimiento en el dispositivo sin gastar mucho presupuesto además que sube hasta los 200 megapíxeles en su sensor principal ofreciendo pues un buen apartado fotográfico en esta ocasión vamos a realizar su desempaquetado y unas primeras impresiones para que conozcas todos los detalles de este nuevo Xiaomi Redmi Note 13 Pro entonces si quieres conocer mis primeras impresiones y mi opinión acerca de este smartphone no te despegues de este video el Xiaomi Redmi Note 13 Pro viene en una caja en color blanco con el diseño del smartphone y la referencia Redmi Note 13 Pro y pues nos indica que viene con las aplicaciones de Google aquí en la parte inferior nos indica que viene en color forest green y pues su configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno vamos a proceder a destapar la caja de nuestro smartphone para ver el contenido de este nuevo dispositivo inicialmente nos encontraremos con el pin para extraer la tarjeta de la bandeja nano SIM la guía de inicio rápido y también la información del Xiaomi Redmi Note 13 así que esto es toda la documentación que nos incluye dentro de la caja también nos encontraremos con un estuche en silicona que viene en color negro es bastante flexible y muy atractivo aquí ya nos encontraremos con nuestro dispositivo Xiaomi Redmi Note 13 Pro donde destaca algunas de sus características principales cámara principal de 200 megapíxeles también pantalla Full HD entre otros detalles como lo de selector de huellas que viene incluido en la pantalla del smartphone en esta ocasión tendremos un dispositivo con un tono bastante atractivo y muy elegante vamos a encender nuestro dispositivo por primera vez y lo dejamos de lado para seguir revisando el contenido dentro de la caja aquí nos incluye nuestro cable USB tipo C y también nos incluye nuestro supercargador de 67W que ya es costumbre de incluirlo en estos dispositivos que son un tope más de gama premium así que pues realmente tendremos cargador, funda y pues es un dispositivo que viene con todos los accesorios dentro de la caja así que es un punto a favor teniendo en cuenta que los dispositivos gama media de Samsung pues ya no incluyen estos accesorios vamos a terminar de configurar nuestro Redmi Note 13 Pro por primera vez para ya conocer un poco más al detalle las características de este dispositivo el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G se diferencia en la versión 5G ya que incluye un procesador de MediaTek Helio G99 en esta ocasión viene con Android 13 y con MIUI 14 viene con configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno así que pues realmente es un dispositivo con unas muy buenas líneas de diseño y también con un apartado interesante como lo es la mejora de la cámara principal que pasa a tener 200 megapíxeles incluso en esta versión 4G que tiene especificaciones un poco más recortadas que la versión 5G o la versión Pro Plus sin embargo este Redmi Note 13 Pro 4G viene siendo una opción bastante equilibrada para aquellos usuarios que les gusta multimedia consumir contenido en el smartphone y ejecutar juegos pesados sin gastar mucho presupuesto ya que pues no tendremos un super procesador en este Redmi Note 13 Pro pero sí tendremos un rendimiento decente para la gama a la que va dirigida además que el precio es bastante contenido comparado con las otras versiones el smartphone apenas lo sacas de la caja y lo enciendes viene con Android 13 pero después de unas actualizaciones el dispositivo ya viene con Android 14 y con la primera actualización de Xiaomi HyperOS viene con Helio G99 Ultra como ya les mencioné un procesador construido en 6 nanómetro y que corre a máximo 2.2 GHz tendremos 8 GB de RAM pero podremos expandirla mediante RAM virtual con otras 8 GB extra realmente es un dispositivo bastante fluido y que pues se siente la calidad en este dispositivo tendremos una pantalla con tecnología Super AMOLED de 6.67 pulgadas y resolución Full HD Plus pero lo que más destaca es que tendremos el lector de huellas en pantalla y pues su brillo máximo llega hasta los 1300 nits ofreciendo buenos contrastes y muy buenos ángulos de visión este Redmi Note 13 Pro viene con chip NFC infrarrojo y pues protección IP54 para protegerlo frente a salpicaduras es un dispositivo con muy buenas líneas de diseño pero lo que más destaca es que viene con un procesador optimizado el Helio G99 Ultra que viene siendo una mejora con respecto al Helio G99 que se usó el año pasado en gran parte de dispositivos de gama media en esta ocasión pues el Redmi Note 13 Pro 4G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno lo podremos conseguir por unos 950 mil pesos en el territorio colombiano y pues en otras tiendas lo he llegado a observar hasta por un millón 50 mil pesos al cambio viene siendo unos 240 dólares un precio bastante competitivo teniendo en cuenta que tendremos una muy buena configuración en cuanto a multimedia y pues es un dispositivo que podrá ejecutar cualquier aplicación que desees y pues un rendimiento de acuerdo a la gama próximamente estaremos realizando la prueba extrema de juegos en este dispositivo para que conozcan un poco más al detalle la potencia y la calidad gráfica que podremos ejecutar algunos juegos también la fluidez que ofrece el dispositivo entonces realmente es un smartphone bastante interesante por un precio muy competitivo es un dispositivo que no ha evolucionado tanto con respecto al rendimiento pero se ha optimizado varios apartados en multimedia y fotografía y así eres un poco más de rendimiento puedes mirar la serie Poco que ha lanzado recientemente el Poco X6 que viene con un Snapdragon 7S de segunda generación y pues supera un poco el rendimiento del Helio G99 así que podría ser un dispositivo muy interesante sin embargo pues la diferencia de los Poco con los Redmi Note es que los Poco van más enfocados en rendimiento para juegos y deja un poco de lado la multimedia y pues el apartado fotográfico en la serie Redmi Note se enfoca principalmente en ofrecer un rendimiento equilibrado y pues un rendimiento superior en multimedia y también en fotografía así que son dos gamas que van dirigidas a dos tipos de usuarios diferentes espero que te haya gustado este unboxing del Xiaomi Redmi Note 13 Pro y pues próximamente estaremos poniéndolo a prueba contra otros smartphones que tendremos aquí en el canal para que vean pues cuál sería una mejor decisión de compra entonces no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y en nuestra página en Facebook así que no siento más hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.